Hola comunidad CuriosityNet, el día de hoy vamos a ver un tema muy importante. Te ha pasado, de hecho te ha pasado, de que estás trabajando en tu computadora, en tu Excel, en tu Word, sabe Dios qué, y de la nada se apagó la máquina, perdiste tu información porque no grabaste, o tu último archivo lo se actualizó y no se grabó completo. Ya no sabes qué hacer, estás contra el tiempo, tenés que presentar un informe y lo has perdido absolutamente tú. Bueno, el día de hoy te voy a enseñar cómo prevenir esto, los pasos que tienes que seguir para que no te vuelva a ocurrir, y si en caso te ocurre, poder saber dónde se guardó tu archivo y poder recuperarlo. En otras palabras, te estoy enseñando el día de hoy a no perder los archivos con los que estás trabajando. Es muy simple y es muy rápido, y es muy útil sobre todo, porque dime, ¿a quién no le ha pasado que ha perdido su información por no haber grabado, porque se dejó en la luz, o por algo por el estilo? Bueno, hoy ya te lo estoy explicando en un video muy rápido y muy sencillo como sí. Vamos con el video. Siempre graba. Ni bien empiezas a trabajar algo, grábalo. Te vas a archivo, guardar, guardar como, como tú desees. ¿Ok? Bueno. Ahora, en caso tú no hayas grabado el archivo, y tienes el problema de repente que la máquina se puede apagar, tienes un sobrino, un amigo, alguien que le gusta esa broma, si te cierran los archivos, te apaga la máquina, no lo puedo decir, no sé. Tienes una opción muy interesante que te brinda, en este caso, para el ejemplo del Excel. Te vas a archivo, opciones, y ahí dentro de opciones buscas guardar. ¿Vale? Bien simple. Ahora, acá tienes la información que se graba cada 10 minutos. Ahora, 10 minutos es un tiempo prudente, ¿no? Pero a veces uno se olvida, pasa algo, o sea, como te digo, se va la luz, qué sé yo, y no llegan los 10 minutos y usted no se guardó la última versión de lo que habías avanzado. Sencillo, bajarle el tiempo. Bajamos a un minuto, cada minuto se va a guardar. En otras palabras, cada minuto va a ser como que linkea la pantalla. ¿Ok? Ahora, si en caso se paga la máquina, cada minuto se guarda, pero dices, ¿dónde se guarda? Como no le has puesto el nombre, se va a guardar en toda esta ruta largota. Y te das cuenta. Simplemente la copias, abres un explorador de Windows y lo pegas ahí, y ahí es donde va a estar el archivo. ¿Ok? Ahora, si no te gusta esa ruta, sencillo, cámbiala. Acordas todo esto, que no depende ni te acuerdas. Y le pones de repente una ruta que tú conozcas, ¿no? Tal vez le pones D, dentro de D tienes de repente una carpeta que se llame, no sé, pues, Excel, Mis Trabajos, no sé. De repente sí se llama tu carpeta, no sé. Le pones la ruta exacta que tú quieras y le vas a aceptar, y ahí se va a guardar. Cada minuto se guarda acá. Se apagó la máquina, ya no hay problema. Ya sabes dónde está, guardado tus archivos, y cada minuto se va a guardar ahí. Ahora, esto aplica, tanto para Excel, para Word, Archivo, Opciones, Guardar, igualito. Le bajamos el tiempo, acá mira, inclusive acá te sale para poner examinar, buscan la carpeta, que tú quieras grabar tus archivos o quieres que se guarden ahí en cualquier circunstancia que se apague, y hasta lo personalizas, ¿no? Donde tú quieras. Le das a aceptar y ahí se queda grabado. Igual acá le das a aceptar y ahí queda. Y con PowerPoint también funciona igual. Archivo, Opciones, Guardar, la misma instrucción. Le bajas el tiempo y le pones la tuta que tú quieras. Esto funciona con todos los paquetes de automática. En otras palabras, tu presentación, tu carta bonita, currículum, tu trabajo, tu informe mensual para la empresa, para tu gerente, que te tomó de repente una hora y no te, como estabas tan estresado y nunca lo pudiste grabar porque estabas tan estresado que no te pusiste a pensar de que tal vez se podía perder, se podía perder energía. Viene alguien y te borra los archivos, qué sé yo. Se va a guardar cada minuto, en la ruta que tú quieras. En otras palabras, no hay excusas para perder archivos. No va a venir tu jefe y le des a decir, uy, se me apagó la máquina y perdí todo mi trabajo. No. Esta es una solución muy importante. Te va a servir para todo. Recuerda, ten la cultura de grabar tus archivos. Y si no, configurarla de la manera que te acabo de explicar. De una u otra manera, no pierdes. Nada, deja tu like si te gustó el video, suscríbete al canal de CuriosityNet y compártelo con tus amigos para que no pierdan archivos como tú. Eso es todo.